Más información www.mesmerism.info ¿Ya sé cómo se quebró? Sí, a ver, quítame tu luz y modula. No, no se ve. Ya está bien. No, pero es que no he quebrado la nariz. Quebró el hueso, además. Falta la mano. Ahí está. A finche pinza, ya está feo. Por si está en curva, no sale.